Muy interesante la recuperación que está experimentando el inicio germano tras salvar a palo durante el mes de agosto. Técnicamente lo que tenemos delante es una figura de vuelta de implicaciones alcistas en caza y hombros invertida, que correcciones puntuales aparte le debería lanzar hacia niveles de precio como mínimo cercanos a los 12.500 puntos, que es la altura de la cabeza de la figura. Con el permiso claro está de la importante resistencia intermedia que presenta en el gap bajista de los 12.135 puntos. Muy interesante también que la recuperación está teniendo lugar desde aproximadamente el 61,8% de ajuste o retroceso de todas las subidas de los mínimos de diciembre, lo que quiere decir que las importantes caídas de los últimos meses simplemente habrían ajustado proporcionalmente las importantes subidas previas, dejando el camino preparado para un nuevo impulso alcista de cara a los próximos meses.